Guadalajara Tienes el alma reprovinciana Vueles a limpiarosa temprana Aberejara fresca del río Subir palomas, caserío Guadalajara, Guadalajara Vueles a pura tierra bocada Ay, 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 ay Colomitos lecanos Ay, ojitos de agua hermanos Ay, colomitos inolvidables Inolvidables como la sangre Es que la lluvia desde la loma No nos dejaba ir a zapopar Ay, 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 ay Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo Y en tu mujer es el bien reboso Guadalajara, guadalajara Tienes el alma más mexicana Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara 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 Guadalajara